Quito vendas, compaco y venda, crack en la merma, el subidome merma, perdida mi gema, en busca de germa, mi herma me calma, pienso en ella, postrado en la cama, meciendo mi hamaca, firmando mas marcas, cosiendo mascaras, por mascaras que sean, o sea, yo no soy, que quieren que sea, me altero el alter ego, altero el ego, artillero en su cambuche, callando buchet, fumé y escuché, me tomé el cumche, no facho, tengo monchi, don ramón cogió a poppy, oliendo popper, que vuelva big poppa, viento en poppa, sangrando bamba, bombo y mierda, salpica, por sal que pica, ey, somos psychos, el mundo es sepia, sepa, mentes son arplías, antigua, postura ambigua, mutamos rimas, pienso en roma, rosa me olvida, me quito la vida, la proxima, sera vital si existe, hip hop, la muerte nos cuida, esperanza me humilla, tristeza mama en conclillas, autoestima sigue escondida, fe, mi ciudad es virgen, ya vi mi gen, mi gente sigue firme, escogí irme, mis sets rompen, immense rock, mi record viene, esto me lleve, esto me llueve, fumo y me leve, no existe leve, el golpe es grave, si le ves, saluda constancia por si la ves, dile que esperar, duele, conmigo duelo, extraño a mi abuelo, sin capa vuelo, envuelto en lo que nos hemos vuelto, ya, en busca de las piedras cósmicas, madera, muchas antigüedades, un poco de todo y variedades, sin modales, descifrando, esas verdades, caras con arrugas por tanta poesía, yo pasaría por donde el mesías, no pasaría, trataría de no tratarte mal, porque de mala gana, un pagano a usted le lanza la sal, si están taladrando, pues te la calas, descendencia con descaldecia, mágicas y malas, no, mentira, tenía que decirles algo más importante, que algo sucedería, pero me reí, para dejarlo con problema, para quedarme con mi sabiduría, quien se suicidaría, en otra vida fui un argonauta, así que me toca lo que brota, los faraones, en sus sueños, los azotan, perlas perdidas, de pirata, no se agotan, la vida no me da poco, Barlovento pide socorro, corro y saco algunos sacos, de eso, de lo que, ya no te puedo decir, de vuelta en los naufragios, más largo, no volví. Cámame siendo mi amac, cámame siendo mi amac, me lanza la sal, si están taladrando, pues te la calas, descendencia con descaldecia, mágicas y malas, no, 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 no Gracias.